Un gran sacrificio, muchas gracias. Luis Cuevas, a la orden de todos. Bien, ya todos presentados, señoras y señores, les exhibamos ahora las palabras del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, arquitecto Andrés Navarro. Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecerles pues la presencia en este domingo, en la mañana, en el Puerto Plata, de la pública por el PLB para el 2020. He podido entender que ustedes tienen dos funciones fundamentales en su condición de comunicadores. No importa el medio, si es digital, si es impreso, si es televisivo, si es por radio. En definitiva, no importa el medio. Tienen dos funciones fundamentales. Por un lado, tienen la función de informar, de orientar a la población. A través de los datos que aportan, también de los juicios, los análisis que realizan sobre la realidad. Incluso aquellos que están dedicados, fundamentalmente, a llenar ese espacio de ocio de la gente, a través del arte, de la música, tienen esa oportunidad de incidir con opiniones, con preferencias, en el pensamiento de la gente. Una función clave, y para mí como político, y quien pretende ser presidente de la República, es importante valorar esa otra función también, que es la de ser sensores de las situaciones de la gente, de las comunidades. Porque inmediatamente la población les identifica como comunicadores, generan una especie de relación privilegiada, a través de la cual la población sencilla les informa, les impresa, temores, problemas, inquietudes, incluso sueños. La gente tiende a ir más rápido a plantear una situación o a dar una información cuando sabe que es a un comunicador en diferentes áreas de la comunicación que está frente a él. Entonces, esas dos funciones, tanto de incidir, influenciar, pero también de tener la capacidad de identificar situaciones como si fueran sensores de prada, les hace de la función de comunicación, de comunicadores, una función clave, sensible, estratégica, para quien pretende colaborar en el desarrollo de la República Dominicana, a escala nacional, pero también a escala local. Pero igualmente, soy consciente a través de todos estos encuentros en cada demarcación, de que muy, muy, muy distinto a lo que piensa la gente de la capital, de que los comunicadores de la capital son los que influyen a nivel nacional. Me he hecho consciente que en cada provincia, en cada municipio, hay una clase de comunicadores que son los que realmente inciden en la gente, más que aquellos que se expresan a través de medios nacionales. Porque he podido descubrir ya en todos estos meses de recogido que la gente sintoniza y consume más las ofertas de programas en los diferentes medios de carácter local que los nacionales. porque le he pedido al equipo de comunicación que me acompañe que se aseguren que todo municipio que visite, toda provincia que visite, lleve consigo en la agenda el encuentro con los comunicadores. No podría todavía decir que lo he hecho en el 100% de la provincia, pero ya nos queda poco. Es decir, lo que es el transcurrir de aquí al 7 de julio, que es el día abancado por la ley de partidos para el inicio oficial de la pre-campaña electoral, nosotros debemos haber logrado encuentros, así sea a nivel provincial, con los comunicadores de los representantes nacionales. y precisamente quiero en unos minutos exponerles lo que hemos vivido, lo que estamos construyendo y hacia dónde vamos. Esta es una coyuntura muy compleja en la República Dominicana, porque estamos frente a unas elecciones donde el partido de gobierno que para el 2020 tendrá ya una hoja de servicio casi continua de 20 años de gestión gubernamental, pues tiene grandes esfuerzos, porque solamente de hecho de haber durado 20 años gobernando, de los cuales 16 han sido consecutivos, genera un nivel de desgaste, de cansancio, posiblemente de acomodamiento, en el cual se generan muchas vulnerabilidades y riesgos al momento de la población optar. Porque así como las maquinarias, nosotros mismos, las personas, en el deber del tiempo vamos sufriendo desgaste, así pasa el camino, con las organizaciones, especialmente cuando están al frente de grandes funciones como en gobernantes Farias. Entonces, el reto enorme que tienen que ver es cómo, cómo renovar la confianza del pueblo dominicano, cómo reeditarse, cómo reinventarse en la gestión gubernamental. Eso solamente se logra con cambios importantes. y el cambio, el mensaje de cambio, debe partir, claro, de una opción diferente, novedosa, de una nueva generación que asuma, precisamente, la representación de nuestro partido en las próximas elecciones del 2020. Esa es una de las razones que el análisis político me ha llevado a tomar, precisamente, la decisión de presentarme ante las bases del PNB y también ante el pueblo dominicano como una persona que aspira a la presidencia de la ley. Pero, igualmente, la complejidad de esta coyuntura está marcada por un grado alto de desconfianza de la población, es decir, de la sociedad civil hacia la clase política, lo que podríamos llamar a la sociedad política. Ese nivel de desconfianza queda manifiesto en la mayoría de los sondeos de las encuestas que se han realizado por diversas firmas nacionales e internacionales, cuando al dominicano y a la dominicana se le pregunta por el nivel de confianza que tienen las organizaciones. ¿Qué es contigo cuando el dominicano responde a esta pregunta es decir que las organizaciones más confiables son las iglesias? Y que las organizaciones menos confiables son los partidos políticos. Pero qué triste es que precisamente en una sociedad donde no se confían en los partidos políticos hay que reconocer que son las únicas organizaciones en el sistema que están llamadas a gobernar, a dirigir los destinos de la nación. Qué triste es que no confíes en aquellos que están llamados a dirigir. Y esa tristeza se puede convertir realmente en una crisis en una crisis de carácter político que pueda llevar al colapso del sistema de partidos políticos en una sociedad tan compleja como la dominicana. así es que frente a ese riesgo tiene una nueva generación de políticos y políticas que asumir también el riesgo de someterse al escondidio de la población de dar el paso hacia adelante de sacar la cabeza usted sabe cuando usted saca la cabeza en cualquier ámbito entonces se le generan frentes adversarios que usted jamás pensó que se le iba a levantar. Nos quedamos cruzados de brazos simple y llenamente nos sentaremos a ver cómo poco a poco se desmantela el sistema de partidos políticos y hemos visto en América Latina que ha pasado con las grandes naciones donde el sistema de partidos políticos ha colapsado 10, 15, casi 20 años picadas en medio de una crisis sistémica de carácter político, económico y social. Están ahí en ese espejo en que la República Dominicana debe verse. Pero más que la población ahí debemos ver los políticos, la clase política que es la que tiene la principal responsabilidad del nivel de desconfianza que tiene la población hoy en día. Porque en estos casi 60 años de democracia si es cierto que el país ha crecido o ha avanzado o es menos cierto que sectores de la clase política han hecho desmadre con la democracia. Han abusado exhibiendo ejemplos que avergüenzan a la población, que humorizan a cualquier poblador simple y que genera especialmente en la juventud un grado de desconfianza que termina en la indiferencia sobre los temas nacionales, sobre el sistema gubernamental. Todo esto hay que revertirlo, estamos atiendo, estamos atiendo y lo podemos hacer. Por eso Andrés Navarro con miles de compañeros y también de ciudadanos está emprendiendo esta labor, construyendo una nueva candidatura que no está basada en alguien más joven o una nueva cara en la política, está basada en un nuevo proyecto de nación. Para 2020 lo que está en juego no es emergir a una nueva persona, es optar por un nuevo proyecto de nación que genera un punto de inflexión en las rutas que llevan las instituciones públicas y el desarrollo nacional. El PND ha agregado mucho valor a la vida de nuestra gente. El PND ha generado una serie de leyes en un andamiaje jurídico moderno sobre el cual podemos pasar la nueva ruta del desarrollo nacional. Pero sin duda el PND debe tener la unidad y la pobreza para reconocer que en estos 20 años de gestión gubernamental también hemos cometido errores, hemos tenido ausencia, hay aspectos en los cuales no hemos llenado en su medida la expectativa de la población. Y sobre la base de ese reconocimiento es que estamos construyendo un proyecto de nación que recoge todo ese valor agregado como es precisamente la estabilidad macroeconómica que ha sido una de las marcas de todos los gobiernos del PND y que ratifica políticas como la educativa, como el apoyo a la microempresa, a los emprendedores, pero que entonces trae consigo novedades que van a llenar esos nichos de insatisfacción en la población globalitaria. madurando y que con estos encuentros hemos ido construyendo para presentar formalmente a partir del día 7 de julio cuando inicia la pre-campaña, cuenta con seis pilares fundamentales, es decir, seis frentes donde nosotros vamos a echar el pleito desde que seamos gobierno. El primer pilar es la reforma institucional, es decir, la construcción de una nueva institucionalidad que garantice transparencia, purgitud y también eficiencia en la gestión gubernamental en todos los sectores de la vida nacional. Estoy comprometido con la reforma y modernización del Estado. Agondé tres años de mi labor pública dirigiendo un programa precisamente de reforma y modernización del Estado. ¿Qué tenemos? Las instituciones deben ser transformadas para garantizar que el dinero público tenga una repercusión en la producción de valor público, es decir, agregar valor a la vida de la gente, especialmente de la gente más sencilla de nuestro país. Esa reforma y modernización del Estado lleva consigo un replanteamiento de la estructura como gubernamental para que nosotros podamos reducir el nivel de deficiencia sistémica que hay en las organizaciones públicas, pero también podamos eficientizar la labor normativa de facilitación de control que debe tener el Estado en cada uno de los sectores de desarrollo nacional. La gente debe sentir que el desarrollo nacional que se exhibe en las estadísticas le toca la puerta a su casa, a su municipio y su distrito municipal. Y precisamente lograr eso implica un gran esfuerzo del gobierno nacional. En este el ejercicio del poder para que sea más fuerte y efectivo debe ser compartido todos los niveles de la gestión pública, en este caso con los gobiernos locales y los municipales. En definitiva estas son las seis líneas que se